¡Buenas Saiyans! ¿Qué tal? Aquí estamos, vamos a repetir el equipo, ¿vale? Esta vez contra Omega Shenron, voy a gastarme una piedrecita que no cuesta nada y vamos a darle un poquito de caña porque me apetece bastante darle caña a estos eventos y la bala a algún que otro vídeo y demás. Como dije ya, como los tiré en el directo anterior con un equipo como STR, con Goku Super Saiyan 4, los dos, pues no voy a repetir esos vídeos, a no ser que me lo pidáis mucho, en plan de que lo repita para verlo en vídeo y demás. Este dupe me lo quedo, perfecto. Pero vamos, que quitando eso, voy a tirarlo con todos y tiraré a Omega con un equipo de inteligencia si puedo, ¿vale? Porque puede ser bastante, bastante complicado con el tema de que, claro, pensar que bloquea, no puedes usar demasiadas curaciones porque, claro, las tendrás que usar mucho. Pero es complicado, entonces intentaré hacerlo, ¿vale? Subiré cual sea el resultado, pero lo dejaré ya para el final, cuando ya tenga el Awaken del Omega hecho. Eh, bien, aquí para Zamasu. Igualmente también haré lo mismo con Gogeta, intentaré tirarlo con un Goku, o sea, con un Vegeta Super Saiyan 4. Y si me lo pedís mucho, 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 después de ese vídeo, igual intento tirarlo con un Vegeta Super Vegito, Super Saiyan normal, ¿vale? O sea, con el antiguo Gold Leader en monagilidad. O sea, eso ya sería un reto que yo creo que sí que es verdad que podría morir mucho, aunque teniendo en cuenta que mi Super Vegito es 100%, puede meter hostias importantes igualmente. Así que venga, vamos a empezar. De momento vamos a ir así. Cojo estas. Voy a coger estas por aquí. Y para Bujan estas, que sabes que medio, entre que nuquea, y ahora mismo no recupera vida, pero también la recupera, pues ahí va a ir muy, muy bien. Habrá que ir con cuidado con Omega, porque solo el Link de GT le hace daño, y es verdad que con Goku fue súper fácil. El hecho de que hace un Kame Goku, y como el Link de GT hace daño masivo a Omega, pues a lo bestia. Así que también si queréis ir a por Omega, lo suyo es que vais con un equipo GT, lo máximo de GT que podáis, ¿vale? Ahí estamos, haciéndole ese ataque a nosotros. Y ese ataque adicional normal. ¡Y un tercer ataque! ¡Genial! Genial, genial. El Gide Potencia, pues al tener su nivel 5, ahí está cumpliendo lo suyo. Vamos a ver si Bujan hace un doble ataque y es capaz de matarle, o un crítico, que también podría ser. No. Ha hecho un doble ataque, pero no ha hecho ningún crítico, así que nos toca esperar a la siguiente. Yo creo que va a ser Rosé el que lo termine todo. Broly no va a tener oportunidad de brillar de momento, pero ahí le dejamos para las próximas, porque al final sí que va a brillar. Yo creo que en la última ronda es cuando más va a hacer Broly. Aunque va a ser nuestra unidad que rote en este equipo, ¿vale? Pese a ser un LR, pese a tal, va a ser una unidad que esté rotando constantemente. Tenemos que dejar siempre una rotación con Black y Black Rosé, y la otra pues tal cual está. Muy bien, vamos a coger todas estas para nukearle. Vamos a coger... Voy a coger estas y voy a coger estas. Para aguantar todas esas azules para Bujan o para algún healer por ahí. Vamos a ver si Black nos compensa con un doble ataque. ¿Qué? No, porque de que baje el ataque dos veces hubiese sido lo suyo. Pero bueno, prefiero que lo haga en bosses más adelante, en el Omega físico del final. Ese sería el suyo. Muy bien. Super ataque que me estoy comiendo. 50.000 de vida, bueno, no está mal. Que estuviese Omega en el turno me ha ayudado bastante, la verdad. 28.000, es adicional. ¿Y otro más? No, ya era demasiado a pedir. Era demasiado a pedir. Vale, yo creo que de aquí no tiene que pasar nada más, ¿no? Y voy a bajar esta, que no pasaría nada. Y cojo estas porque vamos, tiene que estar más que muerto ya. Tiene que estar más que muerto. Y además, luego atacando con Zamasu, que con ventaja de tipo y demás. O sea, con defensa rota y eso. Y Zamasu, que es propenso a críticos, debería de estar muerto o quedarle muy poco. Si no, Wuhan será el que lo remate. Ahí está, ahí lo he dicho, crítico. Este Zamasu es muy propenso a matar con críticos. Vale, me ha bloqueado a Black. Pero no es problema, porque se hace así. Luego así. Y luego estas. Para hacer el Ultra. Me tendría que haber curado. Fuck, me tendría que haber curado y mucho. No he caído en eso. Puedo morir por esa tontería, porque me tendría que haber curado. Y luego, como me hago un superataque, estoy perdidísimo. Y vamos a ver. Black, repite ataque, porfa. Repite superataque, porque nos viene muy, muy bien. Bueno, 23.000. Solo espero que no me haga un superataque, porque si no estoy muerto. Porque me tendría que haber curado. No he caído en esto. No hagáis esto en casa, por favor. Ahí está. Este es el otro superataque. Que no se caiga a un crítico ahí fuerte. Nada. Nada, he muerto. Ah, no, no, no he muerto. No he muerto. Iba a cerrar la aplicación. Pero no. No he muerto, no he muerto, no he muerto. He tenido suerte. Pensaba que me atacaba más veces. Eso sí que es verdad. Ahora sí que me voy a cerrar esto. Iba a decir, va, pues voy a empezar otra vez el vídeo total. Si no, pasa nada. Pero no, no he muerto, no he muerto. Suerte la mía, suerte la mía. Lo malo es... Bueno, no, sí que puedo hacerlo. Porque he usado el Asensu para curarme. Vamos a dejar estas. Y vamos a dejar estas. Esto es por la siguiente ronda. Las lilas nos van a ir muy bien para Bujan en el siguiente turno o en el próximo. Así que habrá que guardarlas. Y a ver si esta Omega es capaz de... Ah, pues mira. Le hemos hecho bastante daño. Pensaba que ibas a hacer menos. Zamasu, venga. Que tú eres de críticos. Hazme aquí un poquito. Que tienes tres dupes metidos. Tío, tendrías que estar rompiéndolo. Ah, no la has roto, no la has roto. Lo bueno es verdad. Que no me quita tanto porque está Omega en el turno. Y... Venga, eso le queda una barrita de vida. Y listo. Esta barrita ya está. Esta barrita ya está. Ay, me ha bloqueado a Black al final. Qué rabia me da eso. Qué rabia. Pero bueno, vamos a coger todas estas para Bujan que me curen. Estas por aquí. Y ya está. No pasa nada. A la siguiente ronda ya volverá a Black. No pasa nada. Y... Vice Out. Listo. Adicional. Perfecto. Yo creo que se lo carga ya, ¿no? Se tendría que cargar. Y por poco. Y encima me como un superataque. Qué rabia. Tendría que haber puesto a Roser primero. Pero bueno, no pasa nada. 85.000. Nada, me volveré a curar. Y listo. Lo primero que voy a hacer, creo... Si no tengo a Broly en este turno. Yo creo que lo primero que voy a hacer va a ser... Saltarme el turno. Porque necesito que Broly... Ah, mira. Pues sí que está. De hecho... Vale, voy a mantener hasta más o igual. Aún así voy a utilizar un Wish. Porque después puede ser que esté jodida la cosa. No quiero usar un Ghost Desert. Porque quiero defender. Pero me voy a curar. Me voy a curar. Y aunque voy a mantener esta rotación, me voy a curar bastante. Vamos a ver. Porque los dos primeros los voy a tanquear bien. Y después ya, pues... Los demás van a venir muy bien. Vale. Perfecto. Me han caído como yo quería. Fíjate. Ahí está. Eso es lo que estaba buscando. Y menos mal también que me hace el superataque. Ahora... Cuando la defensa de Broly todavía no está rota. 27.000 de daño. Se puede soportar. Se puede soportar. Y... Otro superataque más. Venga, venga, venga. Hazme un crítico. Va, Broly. Que tú puedes hacer críticos. Aunque sea con muy poca probabilidad. Pero puedes hacer críticos. Puedes hacer críticos. Y... Ah, mira. Fijaos. 10.000 de daño con el Icarus incluido. O sea, con Wish incluido. Y defensa cero. O sea, es mucho daño. Mucho daño. Y a ver Zamasu si hace uno de nuestros críticos famosos. Que... Ya digo. Se ha convertido en una bestia este Zamasu. Ahí está. Ahí está el crítico. 4.000 y... 5.000. No está mal, no está mal. Vale. Y me ha roto a Black. Esto ya me gusta menos. Me gusta menos. Me gusta menos. Voy a curarme. Porque no quiero pasar por eso, ¿vale? Pero, aparte... El siguiente turno me tengo que... Tengo que tomar medidas con eso. Vale. Estas por aquí. Estas por aquí. Y... Puedo usar estas. Si voy a utilizar estas, va a ser un Dokkan... Ah, no. Justo el Dokkan para el siguiente. Pues creo que me va a venir súper bien porque en el siguiente turno estará Broly. Y con esas primeras voy a hacerle un Dokkan Attack. Y vamos a hacerle bastante, bastante daño. Así que... Me la voy a aguantar, me voy a aguantar eso y listo. Vale, venga Omega. Tú puedes hacer ahí todo. Y... 90.000 de daño solo. Aún no he visto un adicional super ataque con Omega. Vale, me estoy tragando yo uno ahora. Y 60.000 de daño. Puf, duele, duele, duele. Vale, muy bien. Le estoy bajando el ataque a Gradle. Perfecto. Y listo. Ahora... Pero ¿por qué me bloqueas? ¿Por qué me bloqueas ahora? Que es una putada muy gorda lo que me acababa de hacer. Es una putada muy gorda lo que me acababa de hacer porque yo quería hacer el Dokkan Attack. Mmm... Y me toca curarme aunque no quiera. Porque tengo que hacer el Dokkan Attack con Broly que es el que más daño le va a hacer. Así que... Esto está aquí. Ahí está. Encima el Dokkan Attack. Muy, muy bien. Y luego esto. Es que ahora mismo es lo que más me conviene. Entonces lo uso para eso. Vamos a ver. 3, 2, 1. Vamos a darle todas al menos. 2, 3, 4. Ya está. Venga. Vamos a hacer el daño máximo posible. Y a ver si acompaña a un crítico. Que sería lo suyo. Que acompañara a un crítico. Que tiene muy poca probabilidad para que lo haga. Y entonces ya le quitamos por lo menos 2 o 3 barras. Le podríamos quitar. Y... Buah. Casi nada. Casi nada. Ahora este ataque dice nada. No le hará tanto. Pero algo le hará. Ahí está. Black que también hará lo suyo. Y... Que el otro Black le bajará el ataque. Fantástico, fantástico. Vale. Pues le queda este turno. Y al siguiente pues... No saltármelo. Pero sí usar un Icarus. Por si acaso. Un Wish. Vamos a usar un Wish. Porque no puedo saltarme el turno. Pero... Por si acaso simplemente. O sea realmente yo creo que no debería de pasar de aquí. No debería de haber problemas con él para matarlo. Pero no me espío del todo. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Ya está. Pues ha terminado al fin. Con crisis de... Bueno me ha matado. Voy a volver a empezar el vídeo. Porque... Joder. Ha sido una mutada. Pero no. He sobrevivido. Así que me alegro de haber sobrevivido. Y ya está Zamasu terminando con críticos. Así me gusta. Pues nada Sanya. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis. Como siempre dejad vuestro like. Si queréis más. Suscribiros. Y nos vemos en los próximos vídeos. Nada. Hasta luego. Chau.